Ahí estoy filmando, ¿está haciendo la bocha ahí? No, Jati, Jati Bueno, pero con ese palo tan grande no se puede, Rodri Pasa la cabecita, mirá, parece Bubba Mirá, Rudi, no la aplasta, ah, te la ensuciaste, Rodri Ahí, parece Bubba, es Bubba, mirá Mirá, Jasmín es Bubba, Jasmín No, mirá, no, 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 no